Se los hemos ido contando. El presidente Gabriel Boric promulgó hoy la Ley de Delitos Económicos y Medioambientales. Vamos a hablar de este tema, además de la propuesta del expresidente Sebastián Peñera de ampliar la alianza de derecha, amarillos y demócratas. Para eso nos acompaña Matías Bócar, senador y vicepresidente de Demócratas. Senador, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Nicolás. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Uno de los impulsores también de esta Ley de Delitos Económicos y Contra el Medio Ambiente, que es promulgada el día de hoy, cómo evalúa lo que ha sido el paso, porque no fue nada de fácil el trámite legislativo y por sobre todo también con los últimos baches, como se ha denominado con este recurso o esta presentación que hizo el empresariado a través de la CPC al Tribunal Constitucional, lo que finalmente dio luz verde a este proyecto que ahora es ley. Sí, efectivamente, Nicolás, estamos muy orgullosos, porque se trata de la reforma más importante en la historia del Código Penal, un proyecto que comenzamos a tramitar el año 2018 en la Cámara de Diputados y que hoy día se transforma en ley, y que hemos trabajado con los mejores profesores de Derecho Penal del país, lo que hace el proyecto a sistematizar todos los delitos económicos y también los atentados contra el medio ambiente. Por ejemplo, la contaminación de las aguas, estableciendo penas efectivas, estableciendo sanciones patrimoniales efectivas, también extendiendo la responsabilidad de las personas jurídicas, no solamente a las empresas, sino que también a los partidos políticos, a las corporaciones, a las fundaciones. Es decir, actualizamos nuestra legislación en materia económica, ambiental, de responsabilidad de las personas jurídicas, incorporando los estándares europeos. Y de esa manera, creo que nunca más vamos a tener una aplicación de justicia para los más pobres, como se dice, respecto a los delitos de mayor connotación social, y otra, respecto al ámbito de las empresas para delitos como la colusión, por ejemplo. Senador, sobre ese punto en particular, y recordando un poco lo que era el argumento de la crítica de la CPCA, como representante del gremio del empresariado, se decía que con esta ley, y por eso también acuden al Tribunal Constitucional, algunos puntos de la ley, no todas, pero algunos puntos finalmente generaban dos judicaturas en Chile, dos formas de ver la justicia, ya sea para ciudadanos comunes y corrientes o para gerentes, voy a poner el caso, o representantes legales. Usted, me imagino que está en contra, y por qué estaría en contra de esa visión en particular que instalaba la CPCA en algún minuto. Sí, fue muy extraña esta reacción tardía de la CPC después de cinco años, una vez que ya habíamos aprobado el proyecto, bueno, con argumentos que fueron desestimados por el Tribunal Constitucional. Me quedo, Nicolás, con lo que dijo María Teresa Vial, presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago, que hoy día concurrió, de la Cámara de Comercio de Santiago, que hoy día concurrió a la promulgación de esta ley, y lo que señalaba ella es que este proyecto, de alguna manera, recupera el prestigio de las empresas, porque la gran mayoría de los empresarios en nuestro país son gente honesta, que quiere ganarse su sustento, que quiere generar utilidades cumpliendo las reglas del juego, sin afectar la libre competencia, cumpliendo con los trabajadores. Entonces, yo me quedo con eso, con lo que dijo la presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago. De hecho, el presidente Gabriel Borges dijo que con esta presentación en el TC se fortaleció la normativa. ¿Usted cree que también fue por ese lado, en términos de darle más músculo a lo que es esta nueva ley? Absolutamente. El Tribunal Constitucional terminó de legitimar, de refrendar un proyecto que fue trabajado acá en el Congreso con los mejores profesores de Derecho Penal de nuestro país, Antonio Bascuñán, profesor de la Universidad Dolfo Ibañez, Rodrigo Medina, profesor de la Universidad de Chile, Héctor Hernández, profesor de la Universidad Diego Portales, que le dieron una impronta a este proyecto que fue aprobado por unanimidad. Si este proyecto, en la Cámara, creo que tuvo una abstención en contra, en el Senado se aprobó también por unanimidad. Fue materia de un acuerdo en la Comisión de Constitución. Por eso es que nadie entendió esta presentación de última hora de la CPC. Senador, yendo a la ley, a la ley que es promulgada el día de hoy, y en cuanto a su aplicación dentro de lo que es el código y también lo que va a ser la jurisprudencia, el criterio de la justicia en este caso, ¿hay cambios radicales o más bien lo que sigue es estos cánones internacionales que finalmente pueden adaptarse rápidamente? Y se lo pregunto evidentemente porque, ante un caso de colusión, claramente ahí no habría ninguna línea de análisis, pero con delitos que desde la óptica de la defensa pueden ser, no sé si menores, pero más leves que los casos que ya han marcado jurisprudencia. ¿Cómo se puede ver ese sentido? Efectivamente, se crea un régimen especial, Nicolás, de determinación de la pena, con agravantes y atenuantes especiales, considerando el ámbito de la empresa. Pasaba antes que, por ejemplo, frente a casos de colusión, por ejemplo, la colusión de las farmacias, de los pollos, de los medicamentos, muchas veces se emitían condenas, pero se aplicaba el atenuante de reprochable conducta anterior. Hoy día eso va a cambiar, porque se aplica el agravante, por ejemplo, de delitos que afecten a un grupo de personas vulnerables, por ejemplo, la colusión. Y eso va a implicar que en casos graves de colusión, por ejemplo, el gerente de una empresa que formó un grupo de WhatsApp, por ejemplo, para coludirse con gerentes de otra empresa de la competencia, para subir los precios, para afectar a las personas más vulnerables, bueno, van a tener una agravante responsabilidad penal y van a tener penas efectivas de cárcel, privativas de libertad, sin poder alegar y reprochable conducta anterior. Y además van a tener que responder con su patrimonio, porque se va a aplicar el comiso de ganancias ilegítimas, igual como lo hicimos con la ley que sanciona el narcotráfico y el crimen organizado. Días multa en proporción al patrimonio también de la persona. Ahora, ese tipo de medida, y que son finalmente las sanciones que considera esta ley, senador Walker, ¿es el mejor disuasivo que puede tener este tipo de prácticas? El no cometerla, digamos. Absolutamente. Y le agradezco la pregunta a Nicolás, porque nosotros hacemos énfasis no solamente en la sanción penal y patrimonial, sino que también en la prevención, porque mejoramos las exigencias de los modelos de prevención del delito, los modelos de compliance. Y se establece que cuando las empresas, las personas jurídicas, emplean todos los medios de prevención del delito, que se establecen de manera más exigente, van a tener incluso una eximente de responsabilidad penal. Y por eso les damos un año a las empresas también para capacitar a sus ejecutivos, a sus profesionales, para que puedan adoptar estos modelos de prevención del delito dentro de las propias empresas. Senador, ¿y en ese sentido también hay denunciante anónimo? ¿Hay un tipo de herramientas para poder desbaratar lo que pueden ser carteles o eventuales prácticas que justamente van a este tema? ¿Considera esto la ley? Efectivamente hay incentivos, por ejemplo, para que personas que no tienen roles de dirección dentro de una empresa, un contador, por ejemplo, que toma conocimiento, siguiendo el mismo ejemplo, de un intento de coludirse con la competencia para aumentar los precios, para afectar a los consumidores, bueno, obviamente si esa persona colabora con la investigación, va a tener una pena más baja. Déjeme llevarlo a la coyuntura política, senador Walker, también como vicepresidente de Demócratas, ¿cómo toma Demócratas lo que fue este llamado o idea, iniciativa que plantea en una entrevista la tercera domingo el expresidente Sebastián Piñera, en que Republicanos Chile Vamos pueda llegar a pactar en una federación, no le pone nombre, digamos, pero en un grupo de centro-derecha, derecha y demócratas también amarillos, eventualmente en términos de un grupo político, ¿ustedes cómo toman este llamado? ¿Descartan la posibilidad de pactar, por ejemplo, con Republicanos, me imagino, pero con Chile Vamos? Descartamos absolutamente el llamado que hizo el presidente Piñera, primero por extemporáneo, hoy día la gente no está preocupada, Nicolás, en las alianzas políticas, en las coaliciones, está preocupada de la inseguridad, está preocupada de la corrupción, está preocupada de una economía que está estancada, nosotros somos un partido de centro, como demócratas estamos conformando un partido de centro, queremos liderar una coalición de centro, lejos de los extremos, no nos vemos ni con Republicanos, ni con el Partido Comunista o el Frente Amplio, queremos construir acuerdos, Republicanos desechó la posibilidad de firmar el acuerdo por Chile para una nueva constitución, así como antes el Partido Comunista desechó firmar el acuerdo por la paz y por la nueva constitución, por lo tanto estamos muy lejos de los extremos y no nos sentimos para nada motivados por el llamado que ha hecho el presidente Piñera. Lejos de los extremos, pero con la centro-derecha hay eventualidad de pactos, aquí se habla de una gran alianza. A ver, yo creo que uno siempre tiene que estar abierto al diálogo para llegar a un acuerdo en materia de pensiones, para un pacto fiscal que vaya de la mano con un pacto pro crecimiento, para tener una mejor seguridad ciudadana. De hecho, este proyecto de delitos económicos forma parte de la agenda de seguridad. Pero eso lo lógico es tener esas conversaciones desde la centro-izquierda hasta la centro-derecha, con el Partido Socialista, con el PPD, con Renovación Nacional, con Evópolis, por ejemplo, pero nos sentimos muy lejos de los extremos. Por eso creo que esta fue una improvisación del expresidente Piñera. De hecho, fue una idea rechazada por los propios representantes de Chile. Sí, ya han hablado desde el mismo concepto, de lo extemporáneo, y ahí quiero preguntarle, quizás no es el minuto, pero pensando en el próximo año o el subsiguiente, eventuales pactos electorales de esta centro-izquierda de demócratas con la centro-derecha, déjeme sacar republicano, sé que ahí es bastante más difícil y casi insalvable, pero con Chile Vamos, ¿es posible un pacto electoral, por ejemplo, en las municipales que se vienen? Lo que pasa es que, hablando de geografía política, Nicolás, nosotros creemos que hoy día el centro político está huérfano de representación. Nosotros nos fuimos de la democracia cristiana porque la ADC, nuestro antiguo partido de toda la vida, estuvo por el aprobo junto con la izquierda a una mala propuesta constitucional. Entonces, más que una alianza con la centro-derecha, nosotros estamos pensando en conformar un partido de centro, demócratas, para unirnos en una coalición de centro con otros partidos, como por ejemplo Amarillo, que tenemos gran sintonía con ellos, lo que fue la centro-izquierda por el rechazo, el movimiento Una que nos una, donde está Felipe Arbú, Javier Apará, Andrés Velasco, ahí nos vemos nosotros. Ya. Déjeme llegarlo a otro tema de la contingencia, senador, y tiene que ver con lo que algunos califican como la crisis que está viviendo el gobierno por el caso de convenios, por la situación política, por figuras del gabinete. Se llama desde la oposición y también desde otros sectores, hasta del oficialismo, bastante aislado, pero igual hay algunas voces de la necesidad de un cambio de gabinete, bastante más robusto y bastante más potente que solamente sacar a un ministro, donde ahí se apunta al ministro Giorgio Jackson. Dos preguntas en una. ¿Usted cree que debería dejar su cargo el ministro Jackson y eventualmente hacer un cambio de gabinete para poder sortear esta crisis política del gobierno como ha sucedido en otras crisis de otros gobiernos? Bueno, nosotros entendemos que estamos en un régimen presidencial, que son definiciones que tiene que adoptar el presidente de la República. Por eso es que nosotros hablamos más que de un cambio de gabinete, de un ajuste en los equipos, que incluya, por ejemplo, el segundo piso en la moneda. Yo creo que al segundo piso de la moneda, que debe tener una visión de Estado, más allá de la coyuntura partidaria, le falta también un peso mayor, que pueda anticipar las crisis. ¿Cómo cree que funciona hoy el segundo piso, Senado? Es que tenemos una economía paralizada. Yo no veo liderazgos empoderados en el segundo piso. Yo recuerdo, Nicolás, lo que era el segundo piso en el gobierno del presidente Lagos, por ejemplo, con figuras como Ernesto Otone, que miraban más allá de la coyuntura, que podían agilizar los proyectos de inversión, ver qué es lo que está pasando en las regiones. Esta misma cuestión de los traspasos a las fundaciones que han generado tanto rechazo de la opinión pública. Bueno, ver por qué está ocurriendo esto, ¿no es cierto? Yo creo que necesitamos también fortalecer el segundo piso. Y respecto al ministro Jackson, yo creo que él tiene que hacer una reflexión. Si su continuidad en el gabinete le hace un favor al gobierno del presidente Boric, o, en cambio, es una carga para el gobierno. Y hoy día yo creo que la presencia de Giorgio Jackson, por todos los cuestionamientos que hay de la opinión pública, es más una carga para el gobierno que un beneficio. Es un problema, como han dicho algunos. Por ejemplo, el diputado Raúl Soto nos comentaba la semana pasada. ¿Usted lo ve así? Sí, yo creo que no hay nadie mejor que el propio Giorgio Jackson, en el ministro de Desarrollo Social, para poder hacer esa reflexión. Ahora, usted apunta, y es bien interesante eso, senador, al segundo piso. No es primera vez que desde actores y figuras políticas se apunta a este segundo piso, que siempre, históricamente, digamos, para quienes nos ven a esta hora, tiene un papel bastante más secundario, digamos, dentro de la exposición, pero bastante articulador y preventivo de este tipo de situaciones. Ahora, hasta hace poco se sabía, por ejemplo, que en la SECOM llega un histórico de la nueva mayoría en ese sentido, Juan Carvajal, ligado a lo que fue el gobierno de Michelle Bachelet. Desde el socialismo democrático también han habido incorporaciones. ¿Eso no refuerza lo que es la gestión de un segundo piso y de la estructura, insisto, segundo plano desde lo público, pero en primer plano para poder adelantarse a estas situaciones? Claro, lo que pasa es que yo creo que el gobierno, y yo no soy parte ni del gobierno ni de la coalición oficialista, pero mirándolo desde el Senado, desde el Congreso, yo creo que no basta con traer a Juan Carvajal que venga a apagar los incendios. Se necesita gente que no solamente vea los árboles, sino que vea el bosque en su conjunto. ¿Qué está pasando con las regiones? Yo creo que hay ministros que están haciendo bien la pega, como la ministra Tobá en el interior, el ministro Marcel en Economía, el ministro Marcel, pero eso no se está replicando en regiones. Tenemos proyectos de inversión paralizados, tenemos malas cifras de ejecución presupuestaria, y no solamente el gobierno, también en los gobiernos regionales. En la región de Coquimbo tenemos la peor ejecución presupuestaria de Chile. Entonces necesitamos un equipo de profesionales que vean desde arriba cómo anticiparse a las crisis, cómo evitar que existan hechos de corrupción, cómo acelerar la ejecución presupuestaria, para que lleguen más carabineros a los barrios, para que podamos mejorar la infraestructura, las obras públicas, que generan empleo. Ahí es donde necesitamos un equipo mucho más robusto, no solamente del gabinete, sino que también en el denominado segundo piso de la moneda. Senador Matías Bócar, nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Noticias 24. Que estén muy bien, senador. Muchas gracias, Nicolás. Hasta luego, gracias.